Buenas tardes a todos, soy Ángel Luis Rodríguez y quiero empezar dando las gracias a todos los que habéis tenido la amabilidad de conectaros a este evento que es por cierto el último de 2021 del Club Sicómoro y que creo que vamos a disfrutar mucho. Hoy tenemos la enorme suerte de contar entre nosotros a una persona experta en tecnología pero que tiene además ese sabor que no siempre es frecuente entre las personas de tecnología de saber hacer accesible y además gustarle el hacer accesible todo su conocimiento a los que no lo tienen y eso como digo yo creo que es una gran suerte más allá del tema que vamos a tocar. Silvia Díaz Montenegro es licenciada en informática por la Politécnica de Madrid, es Executive MBA y además ha participado en lo que yo creo que han sido dos grandes casos de éxito en el sistema financiero español como CIO que fue Línea Directa y ING Direct, yo creo que han sido dos casos fantásticos. Además de eso le ha dado tiempo también a hacer sus iniciativas empresariales que hoy de hecho se sustancian en una cosa que se llama Balandra Software y que por lo que he estado brujuleando yo no conozco la empresa pero por lo que he estado brujuleando en la red tiene cosas que creo que vamos a ver algunas de ellas en la charla y que son bien interesantes. Además por si fuera poco le ha dado tiempo a escribir dos libros y unos cuantos artículos, dos libros de divulgación. De esos que uno sobre todo se llama Mundo Transparente que es como le cuenta ella a su madre lo que es la tecnología y que creo que es de esos libros que son dignos de realmente de leerse y disfrutarse. Y bueno ya para el colmo de la complejidad es madre de cuatro hijos con lo cual para lo que nos viene a hablar hoy que es el efecto de la complejidad en el mundo digital pues creo que está más que acreditada. Así que sin más te doy la bienvenida Silvia. Muchas gracias. Cuando quieras. Ya me ha dicho que si queremos interrumpirla durante la charla con preguntas que estamos libres de hacerlo. Muchas gracias a todos y a ti Silvia en especial. Muchísimas gracias a todos vosotros. La verdad es que estoy muy impresionada y muy honrada de compartir estas hipótesis de trabajo con la Fundación Psicómoro que es una fundación que habla de los sistemas complejos o sea que es un problema en el que, no un problema, una rama de la ciencia que yo creo que oiremos hablar cada vez más. Lo que yo voy a hablar hoy es de Golem y es una manera cortita de hablar del efecto de la complejidad en el mundo digital. Esto es un problema social en el que llevo trabajando hace bastante tiempo porque siempre me he preguntado por qué las marcas me parecían tan absurdas en el mundo digital. Entonces esto he tendido a llamarlo pensamiento femenino también porque habla de un mundo de relaciones y habla de sistemas complejos. Yo creo que arquetípicamente es más femenino. El problema del que voy a hablar hoy es un problema universal, es decir, que nos pasa a todos los que utilizamos los sistemas en el mundo digital o todos los que somos usuarios desde fuera de sistemas en el mundo digital y si lo que digo es verdad es terreno de disrupción. O sea es como algo que realmente puede cambiar el mundo. Entonces esto es para que estéis atentos así directamente. Entonces yo os propongo que os defina primero el problema del que hablamos que es el que llamo Golem y es un hashtag del que es el que suelo utilizar en las redes sociales para hablar de ello y preguntarnos preguntarnos en cómo aparecen, que creo que tiene que ver con los sistemas complejos y cómo se matan. Es decir, cómo se pueden evitar y ahí llego a hablar de algo de lo que la Fundación Sicómodo habla bastante que es de una quinta dimensión digital. Hay algún documento interesantísimo del fundador sobre ello, de José María Fuster. Entonces voy a definir primero el problema de Golem y para ello voy a utilizar las palabras de Paco Traver que es un psiquiatra que ha escrito en el libro, se ha dirigido un hospital en Alicante, o sea quiero decir que es una persona sólida de fundación científica y ya está. Y entonces Paco lo que dice es Paco dice también pasa con las teleoperadoras y pasa también con la administración y por supuesto con la administración sanitaria y pasa más con aquellas entidades que nos resultan más necesarias. El rencor crece a medida que nos acercamos más a ciertas instituciones que nos resultan necesarias. Lo que más me llama la atención de esta expresión de Paco Traver, esto está en uno de sus cuatro blogs creo que tiene, a falta de libros, es que Paco habla de las teleoperadoras como de entes con intención y en particular utiliza palabras como la de rencor que son palabras que forman parte del vocabulario emocional, aunque claramente no está hablando de sentimientos, o sea no es algo sentimiento, no está hablando de las soft issues famosas, está hablando de rencor pero es algo que parece un poco más difícil. Entonces pensando sobre esto encontré este documento que es de 2005, creo que no ha mejorado, que es un documento de Bain, de la consultora, en donde encontraba que 80% de las personas ejecutivas responsables de temas de experiencia de cliente creen que hace un trabajo mejor que el mercado en lo que ofrecen. De ellas, solo 8% de los clientes están de acuerdo. Es decir, 90% de los que creen hacer un trabajo superior a la media se equivocan. Lo importante de esto es que esto no tiene que ver con ningún país en particular y con ninguna industria en particular. Hay industrias en donde es peor que otras, pero esto es en general verdad. Y lo importante de esto es que fijaros las cifras ahora mismo de churn, o sea de baja. ¿Cuántos clientes se dan de baja por año por industria? Creo que son cifras de Estados Unidos, porque esta cifra de cable en Europa sería muy alta, pero ahí andamos. Es decir, que quitando las… Fijaos que aquí hay industrias en donde cambiarse de proveedor, como en retail o como en viajes, pues es bastante fácil, pero en algunas otras, como seguros, como telco, como banca, son sitios en donde cambiarse de proveedor requiere un esfuerzo amplio. Y fijaros que si se va un cliente de cada cinco, quiere decir que ahí hay una disrupción si conseguimos que eso se quede en uno de cada cien, por ejemplo. Si lo que digo es verdad, esa es la situación que puede cambiar. Pero sin embargo, estos son números. Y lo que a mí me resulta más interesante del Golem es esa sensación que describe Paco y que es más cercana y más reconocible. Fijaos, en mi experiencia en el arranque de línea directa y de ING que mencionaba Ángel Luis, nuestra experiencia fue que lo más difícil fue hacer una experiencia de usuario en la que consiguiéramos que el usuario consiguiera hacer solo las cosas que tenía que hacer solo, porque os recuerdo que línea directa e ING ambas eran marcas directas, o sea que no existía un comercial, no existía alguien que pudiera hablar contigo y por lo tanto las llamadas al call center eran causa de ruina sin más. Con lo cual eso había que conseguirlo. Lo más difícil fue eso pese a que pensábamos que en realidad lo más difícil era disrumpir en los productos de banca o de seguros que hubiéramos hecho. Y sin embargo no es así. Entonces lo que hemos llegado a la conclusión es de que esa relación es la que es difícil de automatizar. Y en este siglo, fijaros que hay muchos actores de ese estilo que han aparecido. O sea, ahora mismo con los bancos, con las aseguradoras, prácticamente todos tenemos una relación en general con los sistemas automáticos que ponen a nuestra disposición. Es decir, que ING es la web de ING o escasa vez el call center de ING. Y línea directa es mucho más la web o el call center que ningún agente porque no los tiene. Y para que Paco se ponga así, algo ha debido de ocurrir. Si os fijáis, alrededor vuestro, todos los adultos hemos tenido una experiencia como la que Paco dice. Todos los adultos hemos tenido ese momento en el cual estamos indignados con nuestro banco, telco, seguros, Endesa. Pero ahí no es Endesa que lo haga peor que nadie. Cualquier gran nombre de estas industrias podría estar ahí. Entonces, el hecho de que sea en todos los lados hace que haya un impacto social en el mundo. Fijaros, lo he llamado golem porque el golem es un personaje del folclor hebreo. Es un ser animado a partir de materia inanimada. Entonces, de algún modo representa una vida que no tiene el soplo de Dios. Entonces, es una vida un poco cuestionable en sí. Y el golem es fuerte, pero no inteligente. Si se le ordena llevar a cabo una tarea, la llevará a cabo de un modo sistemático, lento y ejecutando las instrucciones de un modo literal sin cuestionamiento. Ahí el ejemplo que se pone es cuando al golem se le manda a sacar agua al río y está sacando agua del río hasta que lo vacía e inunda el valle y sigue. Entonces, el golem no tiene ningún criterio, no para y no sabe si está haciendo cosas absurdas. Se parece mucho a la escena del aprendiz de brujo de la película de fantasía, que seguramente os acordaréis. Los sistemas automáticos, ¿os acordáis cuando iba Mickey con unas escobas que terminaban inundándole el laboratorio? En el mundo digital, todo esto es verdad, pero no es verdad que el golem sea lento y no es verdad que haya pocos. O sea, que se pueden multiplicar ad infinitum. Entonces, esto es el golem, es decir, esa sensación de una automatización hostil a la cual los clientes estamos enfrentados. Para atender al otro lado de la ecuación, dejadme que me entretenga un poco en definir qué es un sistema complejo. Un sistema complejo, os voy a enseñar uno más corto. Es un vídeo de YouTube. Perdón. Como veis, estos son bolitas que van a una velocidad constante por una línea recta, haciendo un movimiento completamente previsible. En el momento en que hay más bolitas, en el momento en que hay unas cuantas, veis que aparece otra cosa. Aparece una rueda. Esto es un sistema complejo. La rueda es el comportamiento emergente del sistema complejo que configuran las bolitas. De este sistema complejo hay varias cosas que saber. O sea, un sistema complejo, por lo tanto, no es necesariamente algo complicado. Es algo que funciona diferente con la interrelación de sus componentes que si miramos los componentes por separado. Cuando hablamos de la rueda, estamos en un nivel diferente que el de las bolitas. Hay muchos menos elementos, como veis. Y además, el comportamiento de la rueda es ignorante del de las bolitas que lo componen. Y para las bolitas, la rueda es invisible. Eso es lo que se llaman los niveles de integración. Para nosotros, humanos, que podemos ver los dos niveles de integración, no los podemos ver a la vez. Nos cuesta mucho. Cuando estáis fijándose en la rueda, es muy difícil ver las bolitas. Y cuando estáis fijando en las bolitas, es muy difícil ver la rueda. Si nosotros quisiéramos gestionar la rueda, no podríamos sin algo que tradujera su movimiento a las bolitas. Esa es la razón por la cual podemos conducir un coche. Si nuestro coche llegara con todos los trozos, así con cables pelados, para que nosotros los operáramos a pelo, no podríamos. Pero nuestro coche se nos presenta como una carlinga, en realidad, muy fácil, en la que hay un volante, tres pedales y un freno de mano. Y entonces nosotros sabemos conducir ese coche, independientemente de que por dentro sea diésel, eléctrico o nuclear, el día que lo haya. Y nuestro comportamiento es igual y es completamente indiferente. Entonces, esto explica por qué es muy difícil ver las dos cosas. Pero quedaros con la idea de que desde los trozos no es posible ver el total. Y que lo que hay en el total no es los trozos. Esto es muy difícil de comprender. De hecho, perdonad que esto no lo hemos sabido definir muchas veces. Y si os fijáis en la naturaleza, pasa un poco lo mismo. O sea, en la naturaleza podemos ver partículas subatómicas, que hay un montón y no sé muy bien cómo se llaman. Pero después tenemos los átomos. Después tenemos las moléculas. Podríamos pensar en organelos, células, órganos. De manera que para llegar al organismo, si veis, hay muchos niveles de integración. Fijaros que el número de átomos o los tipos de átomos son los que se describen en la tabla periódica de elementos. Hay muchos más tipos de moléculas que átomos. O sea, donde crece la complejidad es en la combinatoria. Del mismo modo hay muchos más organelos. Y de algún modo parece como que la naturaleza tiende a hacer sistemas cada vez más complicados. En donde el número de componentes, vamos a decir, mengua, o sea, podríamos colapsarlos en niveles de integración más simples. Pero, sin embargo, todos entre sí son invisibles. Lo gracioso es que nuestro enfoque científico que tantos éxitos ha dado, desde la ilustración, pero de siempre, ha tendido siempre mucho a pasar a niveles de integración más profundos. De hecho, ahora estamos en las partículas subatómicas como si no hubiera mañana. Pero lo que nos ha costado siempre más es describir el comportamiento en un nivel de integración. Me voy a explicar con un ejemplo. En el libro de Mesopotamia de 6.000 años antes de Cristo ya se dan instrucciones médicas de cómo se puede hacer determinados actos médicos. Y, sin embargo, de la psiquiatría, es decir, de cómo se comporta todo el organismo como un elemento social, de la psiquiatría no se ha empezado a hablar, en términos científicos reconocibles, hasta mediados del siglo XIX. ¿De acuerdo? O sea, como que hablar del conjunto nos cuesta más que el enfoque reduccionista, que es el que he intentado expresar en esta slide. Y el enfoque reduccionista tiene su límite, porque es cierto que todo lo que hay en nuestra vida se compone de átomos, pero, hombre, entre un árbol y yo hay grandes diferencias, por mucho que los átomos sean los mismos. Incluso el ADN, que ya es en sí un sistema muy complicado, pues lo que tenemos entre el ADN de la mosca del vinagre y la del ser humano, hay un 70% de cosas en común. Y, hombre, no sé, pero claramente hay algo más que describir para llegar a la diferencia entre nosotros y eso. Entonces, si nos fijamos en los niveles de integración, cuando queremos estudiar comportamientos de sistemas complejos, a mí me parece que el biominetismo, que es coger inspiración en las cosas de naturaleza, está muy bien, porque la naturaleza es donde están los organismos más complicados que conocemos. Esto que veis aquí serían los niveles de integración de los tejidos vegetales. Tenemos los átomos, tenemos la célula, tenemos los tejidos, tenemos órganos, en donde la flor sería uno de ellos, por ejemplo, los organismos, que hay un montón, los grupos, que en donde los bosques ya son cosa distinta que los organismos. ¿Hay algún grupo, alguna cosa que parece un grupo, como un bosque de abedules, que creo que está en Estados Unidos, es que resulta ser un solo organismo, pero aparentemente la naturaleza no ha seguido por ese camino y prefiere tener organismos separados que crean cuerpos distintos, grupos distintos, perdón. Los animales son un poco lo mismo, si os fijáis. Lo único que pasa es que los órganos son más especialistas y los organismos son mucho más sofisticados en su capacidad de cambiar, aprender, adaptarse, modificar su entorno. O sea, los pájaros saben hacer nidos, los árboles no. Y hay grupos que saben hacer cosas en global. Dentro de los animales estamos nosotros. Y nosotros, que somos animales también, tenemos una característica y es que somos capaces de hacer grupos más numerosos y que están mucho más tiempo vivos. Según Harari, que seguramente habéis leído su libro de Homo Deus y Homo Sapiens y tal, él dice que nuestra gran capacidad de evolución viene del hecho de que somos capaces de compartir objetivos abstractos. Yo creo que también podemos cambiar nuestros comportamientos y también podemos posponer nuestros placeres inmediatos por objetivos de más largo plazo, que no hay muchos animales que sean capaces de hacer eso. Pero lo que sí es verdad es que nosotros creemos que nosotros tenemos una libertad para cambiar lo que traemos de caja, por así decir. O sea, es muy difícil ver leones que se hagan veganos. Nosotros sí sabemos. Es muy difícil ver animales que no duerman cuando tienen sueño. Nosotros sí sabemos. Y muchas más cosas. O sea, nosotros podemos dedicarnos a investigar sobre sistemas complejos durante toda una vida. Pero eso es una decisión personal. Y de algún modo eso, esta capacidad arbitraria, nos hace, nos llama tanto la atención que si os fijáis para nosotros están los agentes que son capaces de eso, los agentes intencionales y el resto. En realidad nosotros no juzgamos ni a los animales y mucho menos a las plantas de acuerdo con su intención. Porque en lo que juzgamos y donde tenemos un nivel de control es en el nivel intencional. Porque en ese nivel está el control todavía. Entonces, es verdad que la parte social tiene complejidades también, pero me voy a quedar en la persona que es donde todavía está el control, o por lo menos el control que sabemos de eso. Aunque los estados-nación empiezan a estar compitiendo ahí. Lo que nosotros tenemos es que somos capaces de ver arriba y abajo. Nosotros somos capaces de ver niveles de complejidad mayor y menor. Los demás sistemas no parecen ser capaces. No es tan fácil. Y sin embargo, a mí me parece que los golem están ahí. Recordáis que en el texto de Paco Traver hablaba de rencor. Se hablaba de un juicio sobre la intencionalidad de algo, que es lo que llamamos golem. Curiosamente, para juzgar a otro actor dentro de esa categoría de agentes intencionales, parece que solo tenemos un vocabulario emocional. Parece que no tenemos una taxonomía dada. Entonces, me encontré hace unos años con un framework que habla de los agentes intencionales y dice que los humanos tenemos desde aproximadamente los dos años una capacidad de juzgar a los agentes intencionales de acuerdo a dos ejes, y solo dos ejes, que son cuáles son sus intenciones hacia mí, que es lo que veis en el eje vertical, como es de bien intencionado, es cálido o es frío, o es amistoso. En español diríamos más bien amistoso o frío o hostil. Y luego, la competencia, o sea, cuál es su capacidad de llevar sus intenciones a cabo. En donde estarían los que son muy competentes y los que son pocos. En este cuadrante tan simple, fijaros que tenemos los actores competentes y cálidos que nos producen admiración. Ahí estaría el bien último, que sería Dios Padre, Papá Noel, los Reyes Magos, en fin, cosas que producen admiración, confianza, ganas de colaboración, de seguimiento, este tipo de actores. Luego estarían los que son competentes pero fríos. Esos producen, según este documento, envidia, pero yo creo que también producen miedo, desconfianza y retraimiento. Y ahí están los tiburones, ahí está el demonio, ahí están, curiosamente, las marcas caras para quien no se las puede pagar. O la gente rica, para quien cree que no puede llegar. Luego están los que son afectuosos pero incompetentes y a esos se les tiene cierta compasión y seguramente generosidad. Ahí podríamos ver actores como los cachorritos, las personas muy mayores, las personas discapacitadas. Esto es un a priori, obviamente. Esto no es nada más que eso, nada más que un arquetipo. Y finalmente, los que además de frío son incapaces y entonces ya a esos se les tiene directamente manía y ganas de destrucción. Por ejemplo, las cucarachas y así. Lo curioso es que tal y como veíamos los golem, uno pensaría que los golem serían gente, como actor social, que uno pensaría que son, o si son las teleoperadoras, casi seguro que son muy competentes y muy frías. Porque si no, no tendrían este comportamiento que me produce rencor o miedo, como decíamos antes. Porque, de hecho, cuando sistemáticamente a las teleoperadoras les pasa eso, pues puede pasar tres cosas. O me tienen manía, o son muy bobas y no lo saben hacer, o es que lo están haciendo adrede. Como no me creo que me tengan manía y no parece sensato pensar que las teleoperadoras, que son agentes muy poderosos y muy ricos de nuestra sociedad, estén tomando estas decisiones, pues seguramente es que lo están haciendo adrede. Con lo cual, yo pensaba que estarían en la maldad. Y resulta que no. Así como puede ser verdad cuando uno no es cliente, cuando uno es cliente, le tiene rencor, pero además lo considera poco habilidoso. O sea, le considera con pocas capacidades. Porque hacen tonterías. Y cuando, este viene de un libro que se llama The Human Brand, de Chris Malone, que curiosamente parece que esa relación de alguna manera se correlaciona con el nivel de churn o de bajas anuales que tiene esa industria. Y es más fría y menos capaz, cuanto más cercana y más crítica es para mí. Como decía Paco a propósito de las teleoperadoras, sin duda, pero también de los agentes de salud, por ejemplo, hospitales y así. Entonces, fijaros que lo que dice Paco es esto que dice aquí, que el resultado final es que nadie tiene la llave completa del proceso, lo que significa que nadie sabe qué le pasa y lo peor, nadie entiende su queja. Y no encuentra ningún individuo que tenga el control del proceso completo. Lo que Gousseau definió como alienación. Las protestas, las quejas o la sensación subjetiva de desatención, aun habiendo un departamento de quejas y reclamaciones, no se resuelven nunca. Y no porque por la psicopatía de los empleados, sino porque efectivamente el sistema es sociopático o mejor de mente, carece de corteza frontal. Me pareció tan interesante que intenté hacer ese mismo esquema de niveles de integración en la complejidad con los sistemas de software. Y fijaros, llegué a que las transacciones son cosas puntuales, muy parecidas a las cosas sobre las cuales no se tiene juicio, vamos a pensar. Y las transacciones son puntuales, no pasa nada. Normalmente tienen que ser muy difícil para que yo las juzgue. Pero son cosas muy simples, vistas desde el aspecto del cliente. Luego estarían los procesos, y fijaros que aquí he puesto personas en todos los pasos, porque estos serían procesos internos. El cómo un banco paga sus nóminas, o el cómo reporta al Banco de España, o el cómo hacen los intercambios de la portabilidad. Es decir, son procesos que me puedo imaginar, pero que están fuera de mi ámbito. Y luego están los procesos que las marcas comparten conmigo. Los famosos Customer Journey, o en español las sendas de cliente. Es decir, cuando yo estoy intentando contratar una hipoteca, o cuando yo estoy intentando hacer un contrato, o cuando estoy intentando tener una reclamación o un pago. Esa es una. Y la siguiente, que es aún mayor, es toda mi relación con las teleoperadoras. Y en las dos, Paco utiliza ese vocabulario de sistema complejo. Entonces, voy a intentar pensar por qué ahí aparecen los golems. Y por qué tiene que ver con ese nivel de complejidad. Siempre que consiga, pasar la página. Creo que en nuestra jerarquía de sistemas, es decir, software, y es decir, protocolos, porque los protocolos también son sistemas, aunque sean manuales, por así decir, no tenemos cómo gestionar ese comportamiento intencional que tendría lo mismo que yo juzgo en los demás agentes intencionales y que tienen que ver con el tiempo y con las relaciones. Y me voy a explicar. Mirad. Nuestra mente nos engaña con el tiempo. Es decir, cuando yo planifico una cosa, cuando cualquiera de nosotros planifica una cosa, nosotros planificamos, pues como es el ir hoy a dar esta charla en el Club Psicómoro que me hace muchísima ilusión. Y digo, pues nada, salgo de mi casa, cojo mi coche, voy a la M40 y entro por Moncloa y termino llegando. Y de hecho, podría describirlo así. Una cosa simple, con pasos claros, y tal. Lo que se me olvida es que puede pasar que mi coche no arranque. Pero bueno, cogería otro. Y puede pasar que la M40 esté cortada y no pasaría nada, bajaría por las 6. Y puede pasar, como ha pasado, que mi hija de COVID positivo. Y entonces, pues tendremos esto. Pero todo esto, si os fijáis, no está en este dibujo. En el dibujo, mi mente me simplifica el futuro como algo intencional, podríamos decir. Porque luego, la verdad de la vida es que el futuro es lo que es. y lo alucinante es que mi mente es la misma que me va a ayudar a reaccionar con todas estas sorpresas. Lo que pasa es que no las he descrito. ¿Veis lo que quiero decir? Uno describe procesos ideales y luego, pues, la vida en la que es. pero cuando hacemos nuestro sistema software, típicamente lo que automatizamos es nuestro sistema ideal. Porque automatizar esto es horrible. Es muy complicado y nadie nos lo describe en los famosos requisitos. Y hay otra que es también un engaño de nuestra mente que tiene que ver con las relaciones. Es decir, cuando nuestra mente piensa en customer-centric, pues todo el mundo dice, pues fenomenal, en algún sitio tengo todos los datos del cliente y lo puede ver el call center y lo puede ver la agencia y lo puede ver desde el móvil y tengo también sistemas automáticos que mandan mails y este dibujo todos lo podríamos reconocer. Y sin embargo, lo que no está en ninguna parte descrito porque en nuestra mente no aparece es cómo vamos a gestionar las interacciones que se ven en el mismo momento del tiempo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Dónde gestiono yo si de repente dos de estas bolitas se vuelven locas? O si es que hay una bolita que debería estar en dos sitios y no lo está. No tengo ni siquiera dónde verlo porque en el esquema de mi cabeza el mundo era simple. El problema es que hemos automatizado lo que nuestra mente nos ha contado que no es la realidad. es decir, hemos automatizado procesos lineales y previsibles y cuando los clientes no llegan ahí decimos esto es una excepción cuando en realidad en un proceso hipotecario de cuatro de perdón de mil clientes que llegan a un scoring ok firman en el mejorcísimo de los casos cien y de ellos solo cuatro han ido por el camino previsto que llamar excepciones a 196 de cada mil bueno es una manera de verlo pero posiblemente no sea la correcta y por otra parte que es el dibujo de la derecha lo que pretende representar es que yo me he preocupado o nos hemos preocupado de cómo veíamos cada uno de los procesos que nuestro cliente tiene pero casi nunca nos hemos preocupado de qué hacemos si tiene varios a la vez cómo seríamos conscientes de eso y aquí se dan cosas como los 30 mensajes que recibe un cliente de una aseguradora que es que es cliente de varios ramos y entonces tiene todas las renovaciones a la vez y recibe 30 mensajes y nadie los puede parar y también pasa que si uno está metido en una operación de su seguro de salud y en ese momento me llega un recobro del seguro de hogar pues es un poco ridículo porque es que la aseguradora me está pagando este seguro de salud esta operación en la que estoy ahora mismo ¿cómo no se acuerda de mí? por eso es demenciada porque de algún modo se están comportando como mi padre cuando tenía el CINES le falta ese córtex frontal del que habla Paco y que es el donde está pues están varias cosas están esperar que esto perdón hay varias cosas fijaros los hemos todas estas cosas las estamos tratando como procesos y los procesos la mejor manera de automatizarlo es coger la curva de Gauss y pensar en que vamos a disminuir la variabilidad ¿no? aquí nos reconocemos todos los que hemos hecho procesos y aquí reconocemos donde está Six Sigma que te decía bueno es que si tú reduces así pues ya estupendísimo todo y eso es verdad para los procesos deterministas por ejemplo nuestros órganos se comportan de acuerdo con un proceso determinista nuestros órganos nuestro estómago digiere siempre igual posiblemente igual por cierto que el de los mamíferos más antiguos es bastante estable eso entonces la tecnología que necesitamos para esto es una tecnología que se dirige que se enfoca a diseñar un camino eficiente y a controlar el entorno para crear un sistema estable como los trenes esto no es la primera vez que nos pasa entonces los sistemas de los trenes pues son sistemas estables y quiero decir con ello que el ciclo de mejora el famoso ciclo de void o el udalub si alguno no lo conoce preguntadme ahora los ciclos son de años pero muchos o sea acaban de abrir el AVE a Galicia no os quiero ni contar el tiempo que puede pasar para que se modifique el recorrido del AVE a Galicia porque se ha encontrado algún problema ¿vale? porque es un sistema estable y seguramente estará muy bien diseñado porque todo el esfuerzo se ha tomado antes eso es muy diferente que las curvas de supervivencia esto se lo debo a José Carlos Reyes que nos está escuchando que es cómo se distribuyen los casos que se pueden distribuir como veis aquí veis los supervivientes de acuerdo con la edad entonces aquí curvas hay de tres tipos está la curva en donde hay muchos supervivientes que son las curvas de tipo 1 entonces hay una gran estabilidad de supervivientes y muy poquitos mueren antes ¿no? aquí estaría por ejemplo las compras en Amazon pues en general van bien luego estarían las que son de tipo 2 que son mitad a mitad que hay de todo y luego están las de tipo 3 en donde claramente están las hipotecas en donde muchos se mueren todo el rato o sea que la distribución es de acuerdo a esta K de Pearson lo que pasa es que en estas curvas yo no puedo variar la dispersión porque yo no controlo el contexto y en muchos casos y sobre todo los tecnólogos tendemos a decir cosas como bueno es que el cliente no puede hacer lo que quiera y ahí te basta tener cuatro hijos para saber que el cliente va a hacer lo que le dé la gana porque mis cuatro hijos lo hacen y son cuatro y tengo una relación jerárquica y aún así la tecnología que necesitamos para gestionar esto es de otro tipo aquí no podemos controlar el entorno aquí tenemos que ser capaces de observar la situación ajustar el trayecto y revisar los objetivos todo el rato es un sistema adaptativo el UDA loop o ciclo de void en este caso pues puede ser de minutos por ejemplo si estás navegando en un mar bravío ya te vale estar atento todo el rato o sea que estás constantemente monitorizando a ver qué es lo que hay y nosotros hemos tratado los procesos que ocurren en el tiempo en un entorno no controlado como es el de los agentes intencionales es decir aquellos procesos interactivos con alguien de fuera los hemos tratado en muchos casos como sistemas estables que hay que optimizar en lugar de como sistemas adaptativos que hay que estar todo el rato verificando córtex es el componente que nos permite evolucionar y adaptarnos rápido en las relaciones entonces ¿cómo funcionaría un córtex en un golem? es decir ¿cómo evitar el golem? pues hay dos cosas que antes no tenía uno tener en cuenta que este proceso está muy bien esta línea del happy path pero es una simplificación y no va a ocurrir esto es como cuando pintas una singladura en un barco que pintas una raya entre Barcelona y Mallorca ningún barco va por esa raya ningún barco va por la misma raya dos veces es decir que hay que estar dialogando negociando y adaptándose a cada caso esa es una y la otra es que además cuando hay varios procesos a la vez hay que tener conciencia de que hay varios procesos a la vez y hay que tomar decisiones contextuales que tengan recuerdo o sea no puede pasar que si yo tengo una relación con un banco de hace 30 años y me retraso sistemáticamente porque soy un desastre en el pago de no sé qué recibo no puede pasar que me llamen cuando yo he dicho no me llaméis y en 5 días va a estar o no debería pasar porque lo que ocurre es que estamos multiplicando los costes del banco aprovechando para crearme una impresión de Gólem porque no es determinista y no tiene recuerdo de mí ¿no? Un Gólem por lo tanto se mataría con esto que llamamos la tecnología de Cortex que implica para empezar un nuevo nivel de integración porque estamos de acuerdo en que no es lo mismo el nivel agregado en donde se tiene en cuenta todos los procesos que tiene el cliente a la vez no es lo mismo que cada uno de los procesos ese nivel de complejidad este nivel de integración nuevo hay que entenderlo porque ese es el de las teleoperadoras que habla Paco y nos pasa que siempre que en ese nivel hay más de un proceso cosa que por cierto no le pasa a Amazon entonces es cuando tengo esa sensación de Gólem esa sensación de no me escucha y no se acuerda de mí ¿no? y la segunda es que necesitamos una tecnología no determinista es decir que esté dirigida por la observación que sea data driven o como decía Ángel Luis artifact centric es decir no existe una secuencia definida no existe en cualquier momento yo puedo volver a cualquier sitio de la operación es decir que esto es lo que a todos nos ha pasado automatizando hipotecas que está uno en el notario y de repente dice anda no pero verás es que no vamos a quedar con el notario es que voy a poner a este nuevo interminente que es mi padre y por cierto quiero incluir en la en la hipoteca quiero incluir el garaje porque el modelo de fabricación en donde si yo estoy fabricando una silla no paro hasta que saco una silla por la puerta no es verdad en los procesos interactivos que son data driven que son adaptativos entonces en artifact centric lo que dices tú tienes un conjunto de datos un artefacto cuya situación dispara reglas por ejemplo si le falta algún documento mándale un mensaje que diga cuántos le faltan por ejemplo pero eso no quiere decir que si ya los tengo todos nunca le vaya a mandar ese mensaje más veces porque puede pasar que pase el tiempo y la nómina del mes pasado ya no me valga entonces le tendré que volver a mandar un mensaje oye que me sigue faltando por cierto convendría que me acordara que ya se lo he mandado como para decirle perdona porque es que hay uno que se nos ha cambiado de lo que sea y en el momento en que se habla de esa casuística más real se asume que la automatización no es perfecta no puede serlo porque hay demasiada casuística y no puede ser estable porque todo el rato me voy a estar volviendo a investigar esto quiere decir que la manera de cambiarla puesto que tiene que ser rápida tiene que ser baja en código porque en el momento en que necesite código pues hemos vuelto a traer el cemento eso se tiene que parecer mucho más a mover un falso suelo que a poner suelos de hormigón y del mismo modo todo este proceso tiene que ser dirigido por el modelo o sea el modelo tiene que ser visible igual que en las hojas Excel porque si no es muy difícil que quien lo está conduciendo sea capaz de conducirlo que es en las que estamos ahora estamos haciendo los procesos de hipotecas como si no fueran interactivos como si fueran procesos internos y así pasa que nos cuesta muchísimo y tenemos la vida llena de goles pero esto existe ya las dos cosas es decir tanto el crear un nuevo nivel de integración como utilizar una tecnología de alta variabilidad que no sea determinista como utilizar humanos inteligentes que se hagan cargo de las excepciones y hagan lo que se pueda esas tres cosas ya son posibles pero es un cambio tan grande frente a como hoy día se aborda este problema como lo fue en su día el orientado objeto entonces bueno lo que ocurrirá si lo tenemos bien resuelto es que por fin podremos cumplir más o menos con las leyes de la robótica de Asimov que recordáis cuáles eran pues la primera ley que por inacción permita que un ser humano sufra daño en el caso de un golem de los que estamos hablando pues daño no pero mala uva sí que crean y la segunda ley lo de cumplir las órdenes tampoco nos termina de salir en la mayoría de los sistemas digitales y esta es la propuesta de ingeniería las dos cosas la tecnología de cortes con sus dos componentes y esto era lo que yo quería compartir con vosotros ya está seguro que tenéis preguntas muchas gracias Silvia yo tengo una pregunta para ti has citado que Amazon no lo hace así de pasada muy de pasada ¿cómo lo hace Amazon? pues Amazon está en un negocio si tú te fijas las compras de Amazon en general son de un tiro o sea no es un servicio de tracto continuo o sea tu relación con Amazon es más de fidelidad sobre distintas etapas en el tiempo pero tú no tienes como en un banco una relación larga en el tiempo que se solapa con otras o operativa quiero decir tú tienes una simpatía larga en el tiempo por Amazon pero no tienes una relación compleja de tracto continuo o sea Amazon sería transaccional prácticamente sí o sea la solución entonces hay una solución que es tratar de llevar tu relación a relaciones transaccionales claro lo que pasa es que si quieres si quieres tener ¿cómo se llama? revenue recurrente ¿cómo se llama? rendimientos recurrentes te va a ser difícil de ver la transaccional de hecho uno de los grandes retos de todas las industrias es que están servicializando piensa en los coches los coches hasta ahora era un cacharro y las lavadoras que salían por la puerta de la fábrica yo te lo vendía hacía caja y aquí paz y después gloria y cuando se te rompía ya sí eso y ahora están intentando que sea un servicio esa servicialización es un enorme reto porque lo convierte en tracto continuo y la salud esa servicialización la idea no sé si hablamos de lo mismo la idea de convertir un producto en servicio es más por el diseño que por la existencia de de ese córtex ¿no? yo creo que es más porque el tracto continuo tiene una fidelidad y tiene una recurrencia y y creo que es por eso por lo que se busca en el caso de los coches no teniendo ni idea de esa industria me figuro que los coches conectados en sí permiten ofrecer una serie de cosas que que igual es un camino de crecimiento para la industria de automoción el otro día leí con pavor que Elon Musk o sea que te puedes quedar con el coche parado porque hayas tenido un problema de pago me parece terrorífico o sea esto o está bien resuelto o es terrorífico porque porque el software todavía es algo difícil de tener perfecto y yo no quisiera quedarme tirada con mi coche Silvia ¿y tú ves posible construir ese ese córtex sí ese otro nivel que que tenga en cuenta todos los procesos que se están ejecutando en paralelo? desde luego de hecho nosotros tenemos experiencia en hacerlo pero el cómo me preocupa menos en esta conversación que el qué o sea al final tener en alguna parte esa idea de que tienes un proceso de procesos que tienes que operar es algo que todos deberíamos tener y para eso requerimos ahí sí que sí este artefact centric porque la variabilidad es inmensa o sea cada caso es uno los sistemas con poco veo una pregunta ¿preferís transmitirme vosotros las preguntas en orden? que acabo de ver una de Sergi y ahora 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 lo hacemos desde aquí vale vale no sé si te he contestado Maite sí sí gracias José María yo tenía una pregunta que es la siguiente hay modelos de negocio como por ejemplo la banca privada o la banca personal donde se asigna un gestor que podría hacer el rol de cortes pero la tecnología generalmente de esos bancos no incorpora el cortes del gestor a los procesos o sea normalmente el cortes de la relación lo daba el gestor hasta este signo de hecho entonces el problema es que ahora hemos quitado el gestor y nos hemos demenciado y el problema ahora es que por mucho que en banca privada me pongan un gestor yo si fuera cliente de banca privada que no lo soy no siempre hablo con el gestor o sea tengo una amiga que es cliente de banca privada y entonces recibe mensajes automáticos del resto de sistemas por ejemplo mi amiga que se quedó salió de una empresa y entonces cobró el paro pues recibió un mensaje de su banco que le decía que lo siento pero tu tarjeta a partir de mañana va a tener comisiones porque ya no tienes nómina porque ese producto no es de banca privada y no está todo controlado por el gestor y no pasa todo por el gestor o sea no es verdad ese es mi punto Silvia que si el gestor estuviera informado él podría hacer de cortes es decir si todos los mensajes que se mandan a un cliente se mandaran al gestor se estructuraran de manera que todo cliente que tiene un gestor porque es rentable que tenga un gestor se le informa al gestor de todos los temas el gestor puede actuar pero los procesos no están hechos así totalmente el gestor se convierte en un gestor comercial pero no en un gestor integral que hace de cortes eso es lo que yo creo es que en cualquier caso incluso para casos de banca privada estaría muy bien que al gestor se le facilitara la tarea en ese sentido de hay cosas que pueden ser automatizadas y cosas que se le dejen pero para eso tendríamos que ser capaces que eso Artifact Centric lo permite pero el modelo de manufactura tradicional no es que los procesos sean distintos según el señor y eso el BPMN no lo permite porque no tendrías tinta para pintar suficientemente pero sí efectivamente normalmente el gestor era un señor también puede pasar que el cliente de banca privada no quiera hablar con un gestor o sea que puedes tener a un gestor que sea lo que Jeff Pesos llama inteligencia artificial artificial o sea que está el gestor escondido dándole sentido al haciendo de cortes como tú dices efectivamente pero perdona un momentito aún así si el cliente entra en los canales digitales el gestor no podría decirle a este cliente déjale que pague lo que sea o quítale lo que sea mientras que este otro no le dejes eso también costaría tendría que ser con mucho IF en código o sea que en cualquier caso la labor de Cortex hará ya los clientes es muy difícil centralizar la relación A ver tenemos una pregunta aquí en el chat que dice hola Silvia de Sergi ¿cómo resolveríamos los sistemas con poco código? Los sistemas con poco código son aquellos sistemas que en realidad funcionan con modelos visibles y que parte de lo que el sistema hace ya está embebido un ejemplo Excel Excel no tiene código ninguno entonces las fórmulas de Excel son una manera de decirle a Excel cómo se debe comportar pero no tienen código están al alcance de cualquiera entonces seguramente los modelos que permitamos en el Artifact Centric por ejemplo se puede resolver mediante reglas de negocio por ejemplo los BRMS es una tecnología muy prometedora ahí que es más flexible que los parámetros y entonces el código se queda colapsado si queréis en los servicios posibles algo así como si fueran los Legos ¿vale? en los Legos la manera de encajar los Legos es estándar eso sí lo que yo puedo hacer con los Legos es infinito Luis Insúa comenta la facilidad que ofrece Amazon de entregarte en el mismo día compras que tenían fechas de entrega diferentes ¿podría ser un ejemplo de proceso complejo nivel básico? sí algo así en la entrega sí pero vamos si alguna vez tenéis curiosidad por ver cómo hace Amazon con un proceso complejo de verdad daros de alta como proveedor horrible ya te lo digo yo es para cortarse las venas y ojito levantan un 30% de margen o sea te cortan las venas que ya te voy yo quitando el 30% eso y las telcos experiencia de Paco ahí estamos es verdad terrible claro pero le pasa a todo el mundo yo creo que sencillamente con automatizar bien ya fíjate yo creo que cuando hay tanta gente que le pasa que lleva tanto tiempo haciéndolo se enfoca en unas industrias dadas que llevan gastado dinero como para ver levantado algún país creo que lo estamos haciendo creo que es un problema estructural y por lo tanto creo que es un problema de tecnología de el cómo se aplica la tecnología a todo esto orquestador se lo oí por primera vez a José Carlos Reyes de nuevo en 2014 o sea que que de esto se lleva hablando tiempo pero es un poco algunos de vosotros no os acordaréis yo no me acuerdo pero cuando empezaron los websites o sea el empezar a programar en orientado a objeto pues se sufrió mucho porque porque no se sabía hacer y no se había hecho nunca o sea todas estas disrupciones tecnológicas siempre vienen cuando el límite del anterior se ha alcanzado y personalmente los sistemas complejos me han ayudado mucho o sea todas estas teorías de sistemas complejos me han ayudado mucho a hablar de los procesos de alta variabilidad y de por qué creo que no los estamos resolviendo bien o sea todos los que vengan de bancos desde luego la hipoteca sigue siendo un dolor en general y es bueno Fernando tiene levantada la mano Fernando cuando quieras sí hola qué tal qué tal pues nada quería preguntarte que un poco tarde lo siento porque no tenía el enlace por ahí a mano pero ahora cuando estabas hablando antes de lo de la adaptabilidad data driven y todo lo que es artifact centric a ver estaba pensando ya sabes lo que piensan algunos algunos sospechosos habituales sobre el tema de la personotecnia sobre lo de que muchas veces pensamos que tenemos todos los artefactos que hacen falta estamos capturando toda la información que hace falta estamos identificar gracias a esa información podemos articular un modelo data driven y podemos adaptarnos ahí y luego la realidad es que no tienes la información que necesitas para articular no tienes esos esos datos para articular esa entonces quería saber cómo veías tú cómo encarga claro cómo establece el golem el antigolm digamos cómo establece el córtex oye ya he llegado a un nivel de conocimiento suficiente para poder articular realmente esto y no estrellarme como me crea que tengo lo que necesito tener y al hilo de esa una segunda y por lo que decía antes también José María no sé hasta qué punto en un contexto ideal en el que tengas un córtex que ya estés recibiendo de todos los artefactos estás recibiendo toda la información y puedas adaptar hasta qué punto aportaría un gestor humano frente a un córtex llamémoslo digital aporta algo o lo mismo al meter porque puedo decir el córtex humano si tiene una serie de elementos una serie de factores pero también tiene una serie de sesgos y de condicionantes todo lo que es el factor X de sus propios sesgos no sé hasta qué punto podría afectar a todo esto vale pues me parecen dos preguntas buenísimas muchas gracias Fernando entonces en cuanto a personotecnia que no sé si está conectado pero desde luego tenemos en el país grandes grandes autores sobre la personotecnia fíjate que la personotecnia en general se aplica al área de marketing de cliente nuevo y si me permites me voy a me voy a voy a utilizar la analogía esto es lo mismo que ligar o estar casado o sea la personotecnia aplica a el como ligo en mucha medida y entonces tú puedes pensar que ofrecer cacahuetes el día que invitas a una a una persona a una copa pues es amabilísimo y fenomenal seguro si mi marido me ofrece cacahuetes que sabe que soy alérgica posiblemente tengamos un follón del 15 porque la relación es única entonces no se le puede aplicar inteligencia artificial estadística ¿vale? entonces la personotecnia no es aplicable a la persona con la cual ya tienes una relación posiblemente en la medida en la que quieres ofrecerle otro producto sin duda y entonces ahí efectivamente como tú dices te pueden faltar datos también bien y si te faltan datos pues los humanos hacemos lo mismo o sea los humanos cuando si yo quisiera establecer una amistad contigo intentaría utilizar cosas que te puedan interesar pero ya está ahora si yo tengo una relación contigo porque somos primos y estamos hablando de un alquiler que tenemos juntos la semana que viene en la playa es distinto no es que estemos viendo cómo intento iniciar una relación y por tanto tengo un artefacto de marketing con el cual estoy intentando aplicar técnicas de personotecnia se parece más a hemos quedado en una relación cierta y en la que de esa relación cierta podemos tener una gestión mucho más aterrizada ¿ves lo que quiero decir? mucho más concreta o sea para firmar la hipoteca no hay mucha personotecnia una vez yo te he dado datos que mi madre no tiene de mí a eso me refería ahora pero sin embargo se sigue produciendo que si te digo ah no mira es que voy a firmar con mi padre me dices bueno pues volvemos a empezar mándame tu DNI por ejemplo ¿no? lo estoy exagerando pero a eso me refiero eso en cuanto a un lado la segunda pregunta que también es muy relevante es que si el córtex lo tiene que realizar un humano entonces yo creo que el humano está para aquellas cosas en donde el proceso no está saliendo como tú quisieras y quieres mandar a alguien que lo arregle y eso fijaros que en procesos tan maduros como la navegación de contenedores que hay que ver los que movemos al cabo del día pues todavía pasa que hay un barcazo grande que se empantará en Suez hace unos meses o sea que siempre puede pasar que algo no sale como tú quisieras y siempre tienes ese caso que no se había previsto que es que resulta que no tiene DNI porque está en mitad de un yo que sé o está emancipado yo que sé o sea que excepciones hay un millón el problema que se suele tener como estamos en el mundo de Six Sigma es que intentamos hacer un proceso poco variable y nos encontramos en un mundo en donde se da una cosa que se llama el síndrome de Ana Karenina en donde nunca hay una gran razón para que todo el mundo para que no salga bien hay un millón de pequeñas razones los que salen bien son todos del estilo pero los que salen mal hay un millón de pequeñas razones entonces automatizar eso es un dolor de tripa y sin embargo poner a un humano porque tendrías que ir aguas arriba a ver qué ha pasado y por qué no has hecho automatización bien y tal con lo cual ese problema se te sigue produciendo todos los días y doliéndote todos los días si tú pones a un humano fijaros el córtex que yo utilizo que cualquiera de nosotros aquí conectados utilizamos si yo ahora mismo viera que no me queda otra que por ejemplo vomitar porque me ha sentado mal la comida lo que haría es disculparme irme volver y volver a disculparme ¿vale? no estoy cambiando aguas arriba nada de mi sistema yo sigo digiriendo igual tengo el mismo estómago que un mamífero normal y hace lo mismo y tengo el mismo sistema locomotor lo que mi córtex hace es decir ostras que tenemos un problema que por cierto no sé muy bien cuál es pero tengo un mensaje de urgencia que me llega no voy a modificar para nada el sistema digestivo voy a emplear un tercer sistema para arreglar la interacción social ¿vale? o sea que le voy a decir a todo el mundo aquí disculpadme un minutito me voy vuelvo y no ha habido ninguna variación de los sistemas de dentro solo ha intervenido el córtex entonces en ese sentido si se puede hacer con inteligencia artificial pues no lo sé me parece que la inteligencia artificial ahora mismo es un mecanismo estadístico sobre todo y la estadística no es buena para gestionar las relaciones de nuevo el ejemplo de los cacahuetes o de los diamantes que puede pasar que a mí no me gustan los diamantes me gusta a toda la mujer pues a mí no mentira esto es mentira pero podría ser pues no podrías mi marido no debería utilizar un mecanismo estadístico para enfrentarse a mí porque es una relación y si una persona con Alzheimer sí utiliza un mecanismo estadístico eso quiere decir porque no se acuerda de ti entonces eso si la relación no es íntima pues no te pasa nada tú encuentras a alguien por la calle y se disculpa contigo perfectamente y no pasa nada pero si es tu padre te duele mucho que no se acuerde de ti entonces cuanto más íntimo sea el producto que fabricas más necesario es tener un córtex no artificial todavía vale yo creo solamente perdona solamente te voy a comentar de lo que decías antes de la personotecnia tienes toda la razón de que se aplica más que nada al mundo del marketing pero no le veo porque no se puede aplicar también a lo que es el mundo del desarrollo de la relación el desarrollo del turno porque al final es lo que me he acordado mucho cuando enseñabas ese slide que aparecía lo de todo el bombardeo que te hacen de comunicaciones de un tipo de otro bueno al final también tienes que saber oye cada persona hay algunas personas que están en una disposición en un contexto mejor para recibir mensajes de un tipo determinado unas horas otras esos mismos otras horas no sé qué con lo cual al final también en la relación en la continuación de esa relación también vas recopilando información sobre los hábitos sobre el contexto sobre esa persona que te permite hacer una adaptación data driven y para mí eso también es personotenia pero vamos sí 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 sin duda pero que eso no es el data driven al que yo me refería son los artefactos que yo me refería son artefactos de datos que son como objetos que tienen un propósito concreto o sea no es no es un CDP por así decir no es una recopilación de datos sin estructura teníamos una pregunta de Alberto pero yo creo que ya la has contestado porque decía el papel de Cortex mencionado lo puede realizar la inteligencia artificial en otras palabras sin la necesidad de interacción humana en el proceso no sé si Alberto quieres comentar algo más pero me parece que ya en la última parte la respuesta Fernando creo que iba incluido eso en ese sentido yo creo que es muy interesante lo que decía Elon Musk cuando estaba fabricando sus parece que se llaman E3 aquellos sistemas seguramente recordáis que él pensaba que iba a hacer una fábrica completamente automática con sistemas con inteligencia artificial y la mundial y llegó un momento en donde dijo espérate es que los hombres los humanos por ahora resuelven un tipo de complejidad estupendamente y me estoy volviendo loco para hacerlo con máquinas vamos sin ir más lejos el lenguaje natural pero hay más cosas entonces yo creo que efectivamente lo veremos cada vez más pero la verdad es que por ahora no sabría cómo utilizarla en la parte relacional me refiero pero veremos seguramente veremos ahí progresos ¿alguna pregunta más? a ver José María sí yo creo que la parte relacional el problema el problema es que no está estructurado en un modelo de datos ni estructurado ni no estructurado sino que está en nuestro cerebro y no sabemos cómo manejarlo ¿no? entonces la parte relacional ahora mismo no es accesible como un dato no se puede utilizar en un proceso informático pues yo creo que en alguna medida sí te voy a decir cuál porque obviamente no en todo o sea la parte de confianza no la parte de yo me creo todo lo que me diga José María sobre fondos tampoco la parte de confianza está por construir pero por ejemplo el ser consciente de fijaros que a la tecnología artefact centric le da lo mismo lo complicado que es el artefacto o sea que tú puedes pensar en un artefacto de artefactos de ahí ese artefacto ahí artefacto más corte si quieres ahí sí podrías tener decisiones del estilo de si este señor está en un proceso de testamentaría no le voy a mandar ninguna oferta comercial de nada por ejemplo simplemente el tener conciencia de los procesos en los cuales está un cliente a la vez ya es muy relevante pero en un solo sitio claro que con data podemos mirar todo lo que hay en todos sitios yo digo en un solo sitio si yo me conecto que tú me digas ostras es que a ver si me llamas porque tienes un problema con este fondo y además estamos pendientes de la tarjeta y por cierto no has podido pagar lo que querías ayer esa conciencia del del entorno relacional o sea de los intercambios que tenemos pendientes y que proviene del hecho de que eso que tenemos entre medias son episodios no resueltos eso sí se puede poner en un artefacto conjunto y aplicar reglas simples y empezar a estudiar fíjate en qué medida ese artefacto conjunto da lugar a choro da lugar a bajas por ejemplo en un caso tuvimos una experiencia muy interesante y es que hicimos este artefacto que por cierto se construye desde fuera no tienes que cambiar nada es como el córtex que no cambia ningún sistema de los de dentro simplemente absorbe algo de información y con eso resuelve y resuelve sobre todo hacia el exterior ¿vale? pues en este sistema que se puso fuera lo que hacíamos era mirar el cómo todos los clientes pasaban por un cálculo de Propensionation que sí venía del data y entonces éramos capaces de ver estudiar aquellos que tenían una trayectoria particular y te dabas cuenta que sí que había como un tren había un porcentaje no minúsculo que entraban y enseguida se iban a la parte alta que era más potencialmente de churn y de repente ese artefacto te permitía tomar decisiones sobre ese conjunto global y eran decisiones que sobreseían las peticiones de dentro imagínate que todos los procesos de dentro hubieran enviado mensajes pues tú que en el corte lo que hacíamos era parar los mensajes de todos estos porque este es tan activo por ejemplo es límita es límita comparado con nuestro corte mi punto mi punto es el siguiente de alguna manera en nuestra experiencia nosotros nos manejamos sin solución de continuidad en un espacio lógico puro que es lo que tú has llamado antes espacio ideal que en el fondo cuando aplicas lógica es intemporal y así hacemos nuestros modelos informáticos pero luego también vivimos y vivimos en un mundo llamémosle de lo fáctico de la facticidad y en la factividad en la facticidad está dominada por el tiempo todo el tiempo todo está si tú te fijas todo el tiempo todo está cambiando tú ahora tienes una emoción positiva luego negativa si quieres reducir la facticidad al espacio lógico siempre es un proxy siempre el espacio lógico es un proxy de lo fáctico o sea la realidad la realidad fáctica vamos a decir así siempre es más compleja sin duda entonces siempre se te escapa siempre se te escapa algo porque siempre al final lo que estás haciendo es una simplificación una idealización utilizando tus palabras de antes y yo creo que ahí hay uno de los grandes misterios de lo que es el ser humano el ser humano se maneja entre lo fáctico y lo ideal sin solución de continuidad y sabe cuando está hablando de una cosa de otra de manera fáctica y sabe que a veces hay que idealizar pero a veces sabe que la idealización no es válida y que hay que echarla por la borda y hacer otras cosas entonces yo creo que detrás del problema del golem está el misterio de la naturaleza humana sin duda sí lo que pasa es que ten en cuenta que en mi relación con una aseguradora es que posiblemente yo no quiera darle mi factum total a la aseguradora en mi relación con el gasolinero o la médico yo comparto aquello que quiero compartir entonces ahora mismo estamos intentando o muchas veces he hecho la impresión de que los golem además son muy cotillas e intentan enterarse de cosas que a mí no me da la gana decirles empezando por google es que no me da la gana decirles que me compré los zapatos para que me deje de poner banners de zapatos cuando ya me los compro por fin porque no le concedo el derecho a esa información y ahora mismo lo que está claro a mi modo de ver es que con mi marca de seguros lo que esa marca le pido que haga y le pago por hacer eso es un mínimo de relación si quieres si esa marca me quiere pedir o sea esa aseguradora quisiera saber más de mí pues lo mismo yo no sé lo que quiero decir quiero decir que es que el golem es simple porque me está dando un servicio simple y yo no le quiero dar acceso a toda mi o sea es que no tengo por qué darle acceso a todo ahora de lo que sepa o sea por ejemplo si estoy en el coche estoy llamando tengo una un siniestro de estos de grúa y estoy por la noche en Panticosa pues estaría fenomenal si me dijera oye a lo mejor quieres comida o algo caliente si vas con niños o que se yo no intentar adivinar cuán enfadada estoy o cuánto me hace ¿sabes lo que quiero decir? que es que no como tú dices mi misterio es muy grande y no lo voy a compartir con la aseguradora pero sin embargo la aseguradora de lo que sí sabe podría ofrecerme mucho más de lo que iría yo creo mi punto lleva que a lo mejor entonces el mejor modelo es el modelo Amazon de simplificar transaccionalmente de las relaciones ¿para qué tiene menos margen? pero a lo mejor nos encontramos en un mundo donde o bien haces procesos complejos donde incorporas un córtex real y al final el córtex tiene que ser el de un ser humano si de verdad quieres incorporar toda la complejidad o bien no lo intentes y convierte la relación en una relación transaccional eficiente donde donde está muy claro lo que puedes obtener y lo que no perfectamente determinado al estilo Amazon ¿no? pero si si me permitís una reflexión a raíz de lo que has dicho que te lo iba a comentar antes como pregunta de esto de Amazon porque es que además se tiene una experiencia justo con Amazon antes de conectarme es cierto que es transaccional es cierto que no hay tracto continuo pero a mí en esa relación que he tenido con Amazon que os cuento cuál es me hubiera gustado que fuera de tracto continuo concretamente he comprado un libro que cuando le he dado así a compro me he dado cuenta que ya lo había comprado a mí me hubiera gustado que Amazon funcionara como un tracto continuo y me hubiera me hubiera lanzado un aviso oye ¿de verdad quieres comprar por segunda vez este libro? lo hace con Kindle lo hace pues en este no en este era en físico quiero decir que tú a raíz de lo que decías tú José María tú desde Amazon internamente dices yo para quitarme estos problemas voy a diseñar mi modelo de negocio transaccional pero es que a lo mejor el cliente después de que tiene una cierta fidelidad contigo lo que querría es que no fuera transaccional sino de tracto continuo yo diría que también Amazon lo hace con los libros pero si el libro no es exactamente igual de la misma editorial y tal lo considera distinto no lo distribuye él si no lo distribuye en ellos era exactamente el mismo el corte no es necesariamente un señor o sea hay muchas cosas que se pueden hacer anti-golems ya que ayudarían bastante al nivel de vida yo creo porque tiene más que ver con cuánto de variar o sea yo creo que tiene que ver con los dos aspectos que hemos tratado uno que tus procesos soporten la variabilidad sin romperse y meterte en un problema o sea yo todavía recuerdo cuando falleció mi padre que me llamaron y me dijeron a dar la baja en las telco como decía Maite y me llamaron me dijeron que me tenía que llamar el titular y digo si te llama dile que quiera hablar con él pero es que sabes pero eso es porque su proceso está mal hecho mal hecho porque no permite la variabilidad y no permite la variabilidad del mundo ahí fuera entonces yo creo que eso en sí ya ayudaría mucho y ayudaría mucho también el que alguien de negocio se acaba de ver que a un señor y esto es un caso real le hayan llegado 50 mails en este mes porque lo que va a pasar es que te va a llamar y te va a meter un mail fake y para no cogerte y mandarte a spam para que no la aburras y cada vez que me preguntan el teléfono móvil y no quiero darlo pongo el 6 1 1 1 1 1 1 1 1 que debe estar desesperado y me debería además entonces eso son cosas o sea tú puedes tener un humano para los restillos si es que los tienes y solo si no te cuestan dinero o sea típicamente esta es la llamada que me cuesta 20 minutos esperar en la IVR de algún sitio y volver a llamar porque ese teléfono no era y estar con una hora el teléfono con el señor porque no sabe cómo resolver o sea al final un córtex es mucho más simple porque como uno no tiene que prever la casuística sino solo la siguiente mejor acción pues el nivel de diseño es un orden de magnitud más fácil o sea imaginaros intentar prever cómo se comporta un ser humano desde los órganos es que no vamos el último intento de la naturaleza fueron las esponjas y fíjate a dónde llegan y ya y lo dejó porque no porque no eres capaz de soportar la complejidad ahí es muchísimo más simple entonces sistemas bien resultos que si alguien tiene curiosidad en nuestro site pensaba no decir pero no me queda más remedio hay algún caso hay algún caso vamos bien resultos ya he visto que has visto lo publico yo o sea que a mí me parece que está bien bueno no sé si alguien tiene algo más algún comentario José Carlos no yo básicamente la pregunta que a la Silvia siempre es la misma porque esto no triunfa entonces llevamos hablando seis años de esto y al final no madura no termina de triunfar la gente no lo entiende yo no lo sé a mí me cuesta mucho ver que es evidente en el fondo está ahí no se trata no se ve no se trata no se habla todos los yo me consuelo pensando que todos los cambios grandes de tecnología y sobre todo de de cómo se hace la tecnología o cómo se hacen las cosas todos ellos han tomado un cierto tiempo o sea las bases de datos relacionales tardaron sus 10-15 el orientado el lenguaje orientado a objeto acuérdate que lo empezamos a ver en el 90 y otros 10-15 o sea pensar de otro modo siempre es costoso lo que pasa es que yo sí que observo y además lo que ha pasado en el mercado lo estábamos comentando al principio es que los backends que es donde había mucha complejidad en los 90 porque es que no lo sabía pues de algún modo ese nivel de integración ya ya ha llegado a su asíntota o sea ya hay muchos de mercado y ya está y en lo siguiente llevan muchos años peleando porque hemos intentado que si CRM que si Marketing Automation que si Big Data que si y creo que ahora todo lo intuitivo ya se ha intentado y no resuelve el problema pero a mí me han dicho una vez detrás de otra no, este problema ya lo tenemos resuelto porque ya nos hemos comprado Salesforce porque lo más fácil es empezar con algo más intuitivo y bueno el señor que decía que había que lavarse las manos antes de los partos le echaron del colegio de médicos y me consuelo con lo que puedo pero bueno o sea esto habría que intentarlo claro los casos que hemos probado funcionan y funcionan bien o sea que se pueden ver ya pues pues nada no tenemos más preguntas Ángel Luis no yo simplemente la verdad es que he fascinado darle las gracias a Silvia me ha dejado con muchas ganas de saber mucho más de ArtifactCentric pues nada esto estoy encantada ya hablar de esto es como sabes como que fabrica martillos que no hablo de otra cosa todo el día cuando queráis os hago una sesión es que ha estado fenomenal y además muy pedagógica y muy bien enhorabuena me alegro mucho gracias gracias a vosotros muchas gracias Silvia ha estado fenomenal a vosotros me alegro mucho hablamos un abrazo hablamos un abrazo hasta ahora un abrazo chao gracias chao chao